Plebes, hoy les habla Yoshime la mamá, no Yoshime la persona que hace maquillajes, no la influencer ni nada de eso. Hoy les habla la mamá de Lía y les quise hacer este vídeo porque les quiero agradecer todas las muestras de cariño que el día de ayer nos enviaron, nos escribieron en los vídeos que subí tanto a Facebook como a YouTube contándoles la experiencia que tuvimos con Lía a pocos días de nacida. Me pareció increíble leer tantos comentarios, hasta el día de hoy no he terminado de leerlos, son muchísimos, muchísimos, muchísimos les digo tanto en Facebook como en YouTube de ustedes contándome sus experiencias. Les digo que me parece increíble porque a veces uno siente que las cosas nada más nos pasa a nosotros, que somos los únicos que estamos sufriendo sin saber que a lo mejor aquella persona que estamos mirando que sonríe, que sale, que lleva una vida normal, pues no le pasa nada y nos sentimos tan mal, nos sentimos tan abrumados y a veces nos da coraje con la vida misma de por qué nos tiene que pasar ese tipo de situaciones. Ayer leí tantas historias de ustedes donde me contaban que también habían pasado por la misma situación. Leí otras historias que son muy, muy, muy tristes en las que no terminaron de la mejor manera y que muchas mamis tuvieron que despedirse de sus hijos aquí en la tierra. Me daba mucha tristeza, me daba muchísimo sentimiento leer cuando me decían que a sus bebés les habían salido sus alas y se habían ido al cielo. Me daba mucha alegría ver que otras mamás habían pasado a lo mejor por esa misma situación o situaciones peores, pero que sus hijos seguían aquí en la tierra. Chicas, todas pasamos por circunstancias dolorosas en esta vida, simplemente que no vamos contándolas a diestra y siniestra. Yo en lo personal hay muchas situaciones que no les cuento. Una, porque son privadas y dos, porque duelen. Bueno, esta en especial no se las había contado y se los digo porque hubo un comentario en el que me decían Yoshi, no sé por qué no nos habías contado antes, si es de lo más normal. Yo no había contado ni compartido esta experiencia y ahora lo pienso y digo, híjole, lo hubiera compartido desde antes porque la respuesta de ustedes fue bastante buena, sobre todo de muchas mamis que son primerizas, de muchas mujeres que están embarazadas y que va a ser su primer bebé y no saben esta situación. Digo, lo hubiera dicho desde antes para que estuvieran preparadas, porque no quiero que a nadie le pase. Real que no quiero que nadie pase por esto que nosotros pasamos, porque es muy, muy feo. Ayer me decían, ¿por qué no lo compartes? Yo les dije en el video de ayer que fueron días muy difíciles para nosotros, fueron días muy tristes y yo hasta el día de hoy tengo bloqueadas, o sea, tengo bloqueado ese momento. Yo decido bloquearlo porque me duele mucho, porque me pongo a pensar en cómo estaba mi bebé. Mis sentimientos en ese momento no importaban, lo que importaba era ella, su bienestar. Así que yo decido bloquearlo por completo para que no me haga daño. El día que grabé ese video, chicas, cuando lo estaba editando, yo volví a ver esas fotos, porque esas fotos no las miro, no las miro para nada. Cuando las volví a ver, era como revivir de nuevo ese momento y duele mucho. Me sentía bien, lloré, o sea, lloré, volví a llorar y volví a llorar cuando estaba editando ese video. ¿Por qué? Porque yo creo que ninguna mamá quiere que su hijo esté en situaciones así de peligro, de riesgo, de dolor sobre todo, imagínense. Entonces es por eso que yo decidí no contarlo todavía. Además que al ser uno primeriza, muchas veces nos juzgan, nos juzgan demasiado. Y si ya de por sí, en ese momento, nosotros estamos viviendo momentos tan duros con el posparto, ahora agréguenle lo que está sucediendo con tu bebé. Agréguenle además los comentarios que vas a recibir. A veces no son comentarios de confort, son comentarios más bien juzgándote el por qué le sucedió eso. Y si ya de por sí uno se siente culpable, pues como que esos comentarios te vienen a reafirmar que sí eres culpable cuando no lo eres. No lo eres. Son situaciones que suceden así porque sí, a lo mejor si hubieras estado más informada, a lo mejor si el doctor te hubiera dicho. En mi caso, a mí nadie me dijo de que existía esto que le sucedió a Lía. Nadie me dijo que tenía que darle fórmula. Yo en mi cabeza, ese es otro punto que quiero tocar con todas las mamis que están a punto de ser mamás, que están a punto de tener a sus bebés. La leche materna es lo más lindo del mundo, es lo más sano, es lo mejor para tu bebé. Si tú lo puedes hacer, si lo puedes amomentar, hazlo. Si no lo puedes hacer por cualquiera que sea la razón, no te mortifiques, no te culpes. Yo lo viví, yo lo sentí. Lía ya no toma pecho, ella está a base de pura fórmula, pero el día que eso ya no sucedió fue muy fuerte para mí. Eso fue, yo creo que esa es otra historia que les quiero contar, pero fue muy, muy fuerte para mí. Lloré, me sentí la peor mamá del mundo de nuevo. Pero ahorita, en este momento, yo entiendo que yo no soy la peor mamá del mundo, yo soy la mejor mamá del mundo para mi hija. Y que hay decisiones que se tienen que tomar por el bienestar de uno y por el bienestar de ellos. Así que si tú estás a punto de tener a tu bebé y quieres amomentar, trátalo, hazlo con todo el amor, pero no te estreses tanto porque hay más opciones. Haz lo que sea mejor para ti y lo que sea mejor para tu bebé. No escuches las opiniones de los demás, no escuches los consejos juzgosos que te dan, porque en realidad, en vez de aconsejarte, te están casi casi juzgando y eso es muy duro para una mamá. Es demasiado. Yo les decía, lo que le pasa a tu hijo, más los comentarios, más tu posparto, es una bomba real, bien, bien, bien grande en tu cabeza. Así que mucho cuidado, porque la depresión posparto es muy peligrosa, chicas. Y pues nada, solamente quería sentarme aquí, agradecerles así de viva voz. Pudiera haberles escrito, porque sí les escribí así un comentario bien largo, pero siento que se merecen una contestación así. Me siento muy contenta, me siento muy feliz por haber visto que fueron tan empáticas conmigo. Y les vuelvo a repetir, me gocé muchísimo leyendo todas sus experiencias. No que me gustaran, pero sí saber y sentirme que no soy la única mamá, no soy la única mujer por la que ha pasado por este tipo de situaciones. Y también darme cuenta de que hay mamás que han pasado casos mucho más fuertes. Mucho, 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 mucho más fuertes. Y me doy cuenta lo fuerte que podemos llegar a ser cuando es necesario por nuestros hijos. Así que, mis chicas, yo les mando un beso, las abrazo bien, bien fuerte. Y nada, les deseo muchísimas, muchísimas bendiciones. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber cómo me fue en el posparto, así que en este video las invito a que me dejen cualquiera que sean sus dudas en comentarios y yo les estaré respondiendo en un próximo video. ¡Las queremos mucho! ¡Chau, chau!